El regalo perfecto. Nota. Este tipo de cómics o mini cómics, con este estilo de dibujo, son sacados de la novela gráfica de la serie. Estoy buscando algo lindo para Fiona. Es nuestro amigo adversario, el día de mañana. ¿Qué tal esta pañoleta? Santo cielo. Ella la amará. Oh no. Ahí está Fiona. No puedo dejar que vea el regalo que le conseguí. Uff. Estuvo cerca. Literalmente creyó que éramos maniquíes. ¡Oh! Ahí está de nuevo. Debemos de escondernos. Oh. Amas tus lentes para el sol, Fiona. Lenny. Esta pañoleta es tan linda. Santo cielo. ¡Feliz amigo adversario! Literalmente adorables. Terrible. ¡Por favor! Gracias.